Una cosa te digo que me hace falta Algo que no le sobra a mi corazón Algo que desde hace tiempo me anda expirando Algo que me desvela por ver el sol Algo que me desvela por ver el sol Por sobre mi reflejo pongo mi estrella Por sobre mis deseos aclaraciones En su simiente el hombre afinca su huella Detalles que me obligan a mil canciones Detalles que me obligan a mil canciones Rompiendo la barrera de aquel idioma Relevando la plática redundante Necesito enlazar mientras se desploma Tu espalda entre los dedos de mi desplante Para pulir el paso quito mis dudas Para rasgar los lazos de mi atadura Necesito penumbra para mi ocaso Para saciar mi ensueño basta tu abrazo Para saciar mi abrazio Para saciar mi ensueño basta tu abrazo ¡Gracias!